Ha aparecido un video viral en las redes sociales en donde muestra a Pusha T todo mojado de cerveza durante su actuación en el escenario. Se alega que la cerveza fue arrojada por los fanáticos de Drake con quien sabe tienen un impasse y poco después del incidente estalla una trifulca. Pusha T aparece visiblemente molesto y se le ve arremetiendo contra la multitud. Esta no es la primera vez que al rapero le lanzan cerveza encima. Durante su actuación en el Dance for Music Hall de Toronto en 2018, unos asistentes del concierto también lo hicieron. Aquí te mostramos el video reciente de los brazos. Los brazos. Let me say all something... This nigga can't stop niggas. So don't be it, niggas. What the fuck is that? Y'all know where the fuck I'm from? Y'all know where the fuck I'm from? Mientras tanto tu que opinas y al final te dejamos un video que nos muestra las entradas en carros por el aire de daddy yankee y drake quien copio a quien haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo y si no te aparece el cuadro pues fácil el link está en la descripción de este video Gracias por ver el video